Catalina, las altas temperaturas no sólo causan emergencias con los incendios forestales, hoy hay una nueva preocupación, el agua. Hay municipios con escasez y una disminución severa en el nivel de ríos y fuentes del líquido. Una de las situaciones más delicadas se presenta en el departamento del Atlántico por cuenta del fenómeno del Niño. 14 poblaciones están afectadas por los bajos niveles del río Magdalena. Nuestros periodistas están listos desde cada uno de los lugares donde se registra esta crisis. Iniciamos con Margarita Ariza, que se encuentra en las compuertas de Manatí. Margarita, ¿qué está pasando en el lugar? Sí, es bastante delicada la situación aquí en el corregimiento de las compuertas del municipio de Manatí, sur del departamento del Atlántico. Miren, este lugar donde yo estoy parada, esto antes era agua. De hecho, pueden ver la barcaza que suministra el agua a este corregimiento quedó literalmente en tierra. Hace pocas horas los trabajadores de la empresa de servicio tuvieron que colocar esta tubería, alargarla para conseguir el agua un poco más adentro de aquí del canal del dique. Y les muestro, miren, estas medidas que están acá, esta tableta o regleta de un metro para medir la profundidad. Aquí podemos ver, y le pedimos al camarógrafo que muestre, las regletas de 2, 3, 4, 5 y hasta 6 metros de profundidad que prácticamente quedaron aquí en tierra. Según los expertos, diariamente el canal del dique y también las aguas del río Magdalena bajan entre 5 y 10 centímetros. Contrarreloj, trabajan operarios de la empresa Aqualia para evitar que las compuertas de Manatí se queden permanentemente sin agua debido a los bajos niveles del río Magdalena por cuenta del fenómeno del niño. A esta altura, la barcaza ubicada en el canal del dique quedó encallada en el barro. La tubería se está poniendo muchísimo más larga, estamos poniendo casi 13 metros de largo la tubería para ver si podemos captar el agua ahora. Lo que antes era agua, hoy es barro y maleza. La sequía es evidente, las regletas utilizadas para medir la profundidad del agua quedaron expuestas. Aquí en la parte donde estamos, esto, en tiempo de lluvia llega a una profundidad hasta de 5 metros, y mire que estamos aquí, ya está totalmente seco. El sedimento se compacta con el paso de las horas, por las altas temperaturas y la falta de agua. Hasta la bucatoma del envase está totalmente seco. Aquí en la entrada, ya ustedes vieron cómo está eso, que está con bastante sedimento en las compuertas. Las barcazas de Repelón y Luruaco también fueron movidas para garantizar agua a esas dos poblaciones. Sí, nos hemos visto obligadas a hacer suspensiones por un lapso estipulado, y pues obviamente se la ha comunicado a la población para poder hacer esas reubicaciones que requieren desenergizar las estaciones. Los encargados se ven obligados a trasladar las barcazas en búsqueda de las zonas que aún conservan algo de humedad, para garantizar el suministro del preciado líquido. En el corregimiento de Puerto Giraldo tenemos bajos niveles, se hizo un traslado de la bocatoma a 500 metros de su punto inicial, y allí se está permitiendo suministrar agua. Y así el operador del servicio, los operadores del servicio han ido trasladando las barcazas hacia el centro del canal del dique, que son donde tenemos las mayores afectaciones por los bajos niveles. Hasta el momento no ha habido desabastecimiento de agua en ninguno de los municipios del Atlántico. Miren, la regleta que ustedes están viendo allá al fondo, en las imágenes, marcan 6 metros de profundidad aquí en esta parte del canal del dique, y que quedaron prácticamente estas regletas expuestas, pues ha bajado rotundamente estos niveles del agua. Las autoridades a esto les preocupa mucho porque apenas está empezando el fenómeno del niño, están monitoreando permanentemente las bocatomas de los municipios del sur del departamento del Atlántico, que son las mayormente afectadas. Claro, Margarita, le preocupa a las autoridades, pero también a los moradores de las compuertas. Y es que los daños de esta grave sequía también se evidencian en la depresión momposina en Bolívar, donde están secos varios cuerpos de agua, entre ellos el río Chicago, un brazo del Magdalena considerado una importante arteria fluvial. Carlos Cataño estuvo en la zona y nos cuenta cuál es la situación. Carlos, buenas tardes. Lucía, definitivamente es desolador el panorama, tal como usted lo había anticipado en la introducción de esta nota. Y lo más preocupante es que aún faltan semanas, incluso meses, para que reaparezcan las primeras lluvias y se pueda restablecer el tránsito fluvial por esa zona. Y también ha generado adicionalmente una crisis integral. En eso está la alimentación, el transporte, los cultivos, la ganadería, el comercio. Es decir, hay una preocupación, una crisis total en esa zona por cuenta de la sequía. Del voluminoso caudal que tenía el río Chicago, sobrevive un agónico hilo de agua estancada. Se puede embalsar el río, si usted lo vio ahorita, a pie. Prácticamente en la misma moto pasamos y ya esto está seco. La cuenca de unos 70 kilómetros hoy está ocupada por una abultada capa de sedimento. Hoy el tiempo era agua. Ahora en este momento, ¿cómo nos vamos a transportar? Si ahorita es pura tierra, arena, seco totalmente. Río abajo, el paisaje es devastador. El cauce es un cementerio de embarcaciones atascadas entre la arena seca y las charcas que resisten el verano más implacable de la última década. A lo largo de Chicago hay más de 3.000 embarcaciones varadas porque no hay profundidad. Ahí son centímetros para el poquito de agua que usted ve aquí. La sequía no solo tiene en ruina al río Chicago, también a miles de habitantes de 12 poblaciones asentadas en sus orillas. El problema lo tenemos sobre la ganadería, la agricultura, la pesca y habemos 25.000 personas afectadas por este fenómeno climático. El comercio de la pesca también sufre un impacto perjudicial. No estamos pescando nada porque tenemos el río totalmente seco. Las aguas están detenidas, la agua en la cual los peces ya casi no pueden estar ahí porque no tienen oxígeno. Este río fue por siglos red de transporte fluvial y por tanto fuente de progreso y bienestar. Ahora es una amenaza a la supervivencia. La profundidad de esta olla del río Chicago, esto era en metros, las profundidades de 30, 40 metros. Hoy en día no medimos ni si no centímetros de agua lo que tenemos aquí en este río. El río está totalmente muerto. Un dragado de urgencia podría solucionar en parte el drama, pero el río Magdalena que le vertía sus aguas y otros tributarios también disminuyeron dramáticamente sus niveles. Y con menos niveles de dramatismo se está repitiendo esta historia de la sequía a lo largo del departamento de Bolívar, incluso en los cuerpos de agua salada. Por ejemplo, estas son imágenes de la Siena de la Virgen, donde han comenzado a emerger bancos de arena, pero también la vegetación subacuática está muriendo. Esto como consecuencia de los bajos niveles del agua. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Volvemos a Bogotá. A Barranquilla, Carlos, es impresionante lo que vemos y es una situación también generalizada en el Caribe. Dos importantes ciénagas también se secaron en Gamarra, Cesar. Decenas de pescadores están afectados y centenares de animales se quedaron sin donde vivir. Hace tan solo tres meses que los pescadores de Gamarra recorrían las ciénagas Vaquero y Juncal en sus canoas. Sin embargo, hoy el panorama es muy diferente. Aquí el agua se secó. ¿Le da tristeza ver las ciénagas? Hombre, le parece, sirve para sembrarle maíz. ¿Ah? ¿Están preocupados? Claro. Si el pescador aquí en Gamarra, la mayoría vive desde la pesca, son pescadores. 40 de las 50 hectáreas que conforman las ciénagas, hoy registran una sequía extrema. Más de 200 pescadores están afectados. Ahorita mismo nos alimentamos lo que podamos por ahí, trabajo por donde uno le salga, el machete, que por ahí que sale uno a las ciénagas donde quedan los charcos, por ahí a pescar, cualquier cosa. Así de cualquier cosa que uno pueda hacer, no más nada. Este canal que ustedes observan ahí es el que abastece de agua del río Magdalena a las ciénagas. Por la intensa sequía dejó de circular el líquido por este lugar y por ende las ciénagas se secaron. Ella es Miriam López, vive cerca de la ciénaga Vaquero y asegura que por la sequía tiene problemas para conseguir agua. Pues aquí llega el agua poquitica, que bombean del río porque también está el río, también está bastante seco. Según funcionarios de la OMATA local, el número de afectados por el fenómeno del niño aumenta cada día. También la parte ganadera, la parte de agricultura también se han visto afectadas. Los cultivos poco a poco se han ido muriendo por la falta de agua. Los animales silvestres también tienen dificultades para conseguir agua y alimentos. Y esta misma situación por el fenómeno del niño también golpea la zona rural de Neiva. Habitantes de Fortalecillas están siendo testigos de cómo en los últimos días el río de donde se abastecen de agua se seca poco a poco. Belsi Trujillo, usted está en la zona. Cuéntenos cuál es la situación a esta hora, cuál es el panorama. Así es. La situación en Fortalecillas, zona rural de Neiva, es muy preocupante. Y es que si quisiéramos cruzar el río a pie, lo podríamos hacer debido a su bajo nivel. Los cerca de 6.000 habitantes de este centro poblado temen que con el fenómeno del niño se agudice esta problemática y se queden sin agua para su consumo. Lo que hace unos años era un afluente caudaloso, hoy se ve así, con un nivel extremadamente bajo y lo más grave es que la temporada seca se sigue agudizando. El acueducto está por ahí a un kilómetro de acá, entonces no hay agua ni para tomar. Algunos líderes de la zona también reclaman mayor atención de la autoridad ambiental frente a las concesiones de agua que autorizan. Donde el río en la parte alta goza de más de 4.000 litros por segundo y aquí a Fortalecillas no llegan por ahí 100 litros por segundo. Denuncian que las arroceras consumen la mayor parte de agua destinada para toda la zona. Una empresa que es arrocera, que es en la parte alta, se llevan tres partes del río. Las empresas que fabrican el famoso bizcocho de Achira, gran parte de ellas está ubicada aquí en Fortalecillas. De quedarse sin el suministro de agua, ya que se toma de este afluente, esta actividad económica también se vería afectada. Al no tener el flujo hídrico que nos corresponde, pues, ¿qué podemos nosotros decir? Que pues Fortalecillas muere, muere porque no tenemos turismo, no podemos ejercer la materia prima que nosotros somos productores de bizcocho de Achira. Y en eso, pues, tampoco podíamos producir. Allá ni llegan ni nada de eso. Ven el río seco y de una cogen para otro lado. Sobre esta emergencia ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena respondió lo siguiente. Con la preocupación de las altas captaciones y haciendo un llamado también a la comunidad a que hagan uso eficiente del recurso hídrico. La Corporación tiene unas sanciones administrativas y tiene unos procesos administrativos dentro de los cuales se han identificado usuarios con mayor captación de agua. Los habitantes del centro poblado de Fortalecillas de Neiva claman atención de los entes competentes porque, según ellos, de seguir agudizándose la temporada seca, su río puede desaparecer. Estos gaviones que observamos dan cuenta de lo caudaloso que era el río Fortalecillas hace algún tiempo. La situación y este panorama realmente es desolador. De ahí que los líderes de la comunidad de Fortalecillas hacen un llamado a la Autoridad Ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena Can, pero también al alcalde del municipio de Neiva y gobernador del departamento de Luila para que inicie las acciones correspondientes y evitar que se queden sin el suministro de agua potable, ya que los 6.000 habitantes de Fortalecillas consumen agua de este afluente. Gracias, Belsi. Desde hace varios días, en Santa Marta también se registran problemas para el abastecimiento de agua potable en algunos barrios. Daniela Escrusería, ¿a qué se debe esta situación? ¿Hay alguna solución a la vista? Bueno, miren, aquí en Santa Marta, con sequía o sin sequía, la situación del agua potable para muchos hogares no es la más óptima y no es la mejor. Pero con la declaratoria de calamidad pública por el fenómeno del niño, la preocupación en muchos de los barrios de la ciudad aumenta porque lastimosamente las veces que pueden coger el agua, que son cada 15 días o cuando los carrotanques pueden llegar hasta estas zonas como estamos en este lugar, puede aumentar mucho más los días y los pobladores no saben de dónde van a obtener este líquido preciado. Como podemos observar, detrás de mí se encuentra una de los pozos que ha hecho la comunidad comunitario para poder subsistir. A estos le suministran el agua por carrotanques comprados y así que los hogares puedan obtener un poco de este líquido preciado. Hoy la comunidad también aqueja de esta situación del fenómeno del niño por esta sequía que definitivamente empezamos a vivir aquí en Santa Marta con temperaturas bastante altas. Por eso nos encontramos aquí con su líder social. Regálenos su nombre, por favor. Guadix Rangel. Señor Guadix, ¿cuál es la situación del barrio San Jorge y esta sequía que está enfrentando en el distrito? Bueno, estamos preocupados por la declaratoria de calamidad pública porque si sin declaratoria nos colocan el agua cada 15, 18 días, ahora qué tal cuando declaren la calamidad pública. Eso es lo que nos preocupa. En estos momentos la comunidad ha optado por hacer pozos artesanales en sus casas. Por eso es que hemos podido mitigar la falta del preciado líquido. Pero si no tuviéramos estos pozos, imagínate cómo estuviéramos en estos momentos a la espera de cada 15 o 18 días. Así mismo, como podemos observar, muchas de las comunidades también tienen estos tanques que se ven aquí atrás de nosotros. Estos tanques han quedado inútiles justamente a la respuesta de ustedes de qué hacer cuando en Santa Marta no hay agua. Y estos tanques no les suministra la empresa de servicios público agua porque no tienen una base. Lo sorprendente de esta situación es que este tanque no está hace pocos días o con la administración nueva o con las administraciones pasadas. Está desde el 2014. Entonces, la pregunta es realmente qué se va a hacer si no tenemos líquido preciado aquí para suministrar a todos los hogares en la ciudad de Santa Marta.